Al norte de Perú, en la ciudad de Chiclayo, existe un parque temático y ecológico conocido como el Parque Yortuque. Sin lugar a dudas, una de las obras más importantes y emblemáticas de la zona. Con una extensión de 1.600 metros, yacen 60 esculturas de fibra de vidrio, creadas en su mayoría por el artista peruano Freddy Luque, que representan a las culturas Lambayeque y Moche, y algunas de sus más importantes deidades. La cultura Moche se desarrolló entre los siglos II y VI después de Cristo, y la cultura Lambayeque se manifestó alrededor de los siglos VIII y XIV después de Cristo. Ambas culturas al norte de Perú. Aquí es donde entramos en materia. Ambas culturas comparten deidades sumamente curiosas, y su forma de representarlas es un tanto sui generis, que nos habla, quizás, de algo más que una mera representación salida de la imaginación de estas culturas. Tal vez de una verdad que ha sido ocultada por los gobiernos, y que en la antigüedad era simplemente natural compartir la vida con seres de aspectos son morfos, que por tener tecnología y ser superiores en conocimiento, se autonombraban dioses. Tenemos en primera instancia a la deidad conocida, y perdón si mi pronunciación no es la correcta, a I-Apaek, el dios decapitador, temido y adorado, es representado sosteniendo dos serpientes, o en otras saliendo de su cabeza, y como plus, con colmillos tipo vampiro. Se dice que los moches, realizaban sacrificios humanos como ofrendas para esta desconcertante deidad, y en el paseo yortuque, tiene también su representación. Otro extraño personaje en estas culturas, es el nombrado Morrog, el hombre iguana, una especie de mediador entre el mundo de los vivos y los muertos. Pero entre los más peculiares, tenemos al nombrado Lang Nham, el dios cangrejo, señor del océano. ¿Acaso sería que la imaginación de estas culturas, era tal, que en su mente creaban a todos estos seres imaginarios y así los plasmaban? Aquí podemos ver al dios buro de la noche, con un par de serpientes, aquí al dios radiante. ¿Qué son todas estas representaciones y qué misterios se ocultan detrás de ellas? Al parecer, en todas las culturas existían seres a los que llamaban dioses, con características físicas extrañas, que se aprovechaban del miedo que generaban, para autonombrarse dioses y sacar provecho de ello, ya que en la mayoría de culturas, les serán ofrecidos sacrificios humanos para mantenerlos contentos. Dime qué opinas al respecto. En mundos alternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia, el material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales, en la descripción te dejo los links, cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti, y los tuyos.